Pymes, Perú Que sea mejor para todos los peruanos Mejor para todos los peruanos ¿Cómo se llaman las empresas que estás asumiendo la responsabilidad de llevar adelante? La empresa, soy la gerente general de la empresa Trazamosac Somos una empresa a nivel internacional Ya tenemos presencia en cuatro países en este momento Nos dedicamos a todo lo que es desarrollo producto, tecnología, innovación Aplicada para procesos de textiles, empresas textiles Qué interesante, pero además Además no se queda en la consultoría y en la asistencia a las empresas Has dado el siguiente paso que es ingresar a la educación A la docencia ¿Cómo se llama esto? Por supuesto, nuestro siguiente reto se llama Instituto Gamarra Lo acabamos de inaugurar hace poco más de dos meses Es un nuevo reto, una nueva experiencia Una nueva responsabilidad, sobre todo la que hemos decidido asumir La educación en nuestro país no es de las mejores que existe Ojalá mejore Queremos precisamente por eso Ese es nuestro objetivo Lograr mejorar el tipo de educación en lo que se refiere a empresas textiles A este sector Y hemos decidido entregarle Que la gente que trabaja en Gamarra y en cualquier parte del país Tenga acceso a tecnología de forma rápida Que no sea tan costoso, que no sea tan difícil Que no te pases tres años estudiando una carrera técnica Sino que en el caso del Instituto Gamarra La carrera va a durar un año Porque todo se hace con tecnología Ya evitamos muchos procesos manuales Que son los que hacen demorar mucho más tiempo Pymes, Perú